Pues, necesitaría, pues se le hace ver que desde el momento en el que a mis niños son valorados, aquí en Fiscalía se están diciendo que todo va a salir negativo. Hay un peritaje que está muy viciado porque este perito ni siquiera tiene experiencia en cuanto a violencia, a terapia infantil, abuso sexual, y es el encomendado a realizar esta pericial sobre la cual se está basando la determinación de la juez. Entonces, Procuraduría de los Niños sigue sin apoyarnos, sigue pidiendo incluso ahorita que ya las convivencias que pudiera yo tener con los niños sean supervisadas porque soy un riesgo para mis hijos, por quererlos proteger, soy un riesgo. Pues es muy frustrante, ¿no?, porque al final del día son niños que son personas indefensas por sus edades. ¿Cuántos años tienen? Actualmente tienen cuatro y cinco, sin embargo, pues están siendo, o estuvieron siendo amenazados por el papá. Entonces, pero pues a pesar de todo esto y que la juez lo conoce, pues está concediéndole el cambio de guarda y custodia porque no acudí a llevarlos a las convivencias con él por tratar de salvaguardarlos, de evitarles que siguieran pasando lo que ya habían vivido. ¿Cuándo no estuvieron conviviendo fue cuando ustedes estuvieron en el refugio? Fue cuando estuvimos en el refugio y todo lo que va de abril y de marzo, que es sobre lo que la jueza está determinando. Estoy violentando el derecho de mis hijos a convivir con su agresor. O sea que estamos hablando de que la jueza pasó por alto el que tú estuvieras en un refugio y que por eso no acudieras a llevar a los niños. Así es. ¿Y los niños qué habían expresado? ¿Llegaron a decir si querían estar con su papá? ¿Eso les han dicho algo? Pues los niños nada más, pues no, o sea, es que realmente la escucha de menores que tuvieron fue una escucha en la que el señor estuvo presente. Es una escucha que la jueza autoriza así desde el comisionado, que el señor esté ahí presente donde están mis niños. Con 20 minutos que los vio esta psicóloga adscrita a este tribunal, fue suficiente para decir que los niños no corran ningún riesgo con su papá. Entonces, la psicóloga, ¿cómo se llama? Maricruz Landeros. ¿Y ella de dónde es? ¿Está adscrita a dónde? Está adscrita aquí a este tribunal. Ahora, Moni, una pregunta. ¿Cuánto tiempo fue el que pasaste ahí en el refugio? Específicamente. Fueron dos meses. ¿Qué fue este año o el año pasado? Del 17 de diciembre de 2021 al 17 de febrero del 2022. ¿Por qué? Porque la juez le da vista al refugio que si querían seguir resguardándome, tenían que traer a los niños a la convivencia. Es ilógico que una persona que se supone que sabe cómo funciona todo esto de los refugios, pida que saquen a los niños el fin de semana. Sabiendo que nosotros no podemos salir. Estando en un refugio no podemos salir. Entonces, ahora, no sé, la gente que ha vivido esto sabe que a un refugio no te vas, o no se va cualquiera. No llegas así, llegas canalizado de alguna institución. Esta sería la primera instancia y una segunda instancia, ¿llegarías un amparo? ¿Qué es lo que sigue, Moni? Sigue un amparo, un amparo en contra de esta resolución. Porque, pues, obviamente yo no puedo permitir que mis hijos sigan siendo violentados de esta manera simplemente por proteger el que sigan estas convivencias, ¿no? Aún cuando está un antecedente aquí en el peritaje, que el señor tiene un problema ahí de psicosis y neurosis y trae unos trastornos narcisistas y de un falso yo y otras cuestiones. Entonces, pues, realmente no es posible que nada más estén basando así como que a todo lo que están diciendo, que tengo mal, que estoy mal yo y que soy un riesgo, porque estoy protegiendo la integridad física de mis hijos y emocionales. ¿Podrían solicitar un cambio de juez o el perito que llevó a cabo este proceso? Se solicitó el... que no se considere este peritaje por lo mismo que el juez, pues, bueno, el perito no tiene la experiencia comprobable para ello, ¿no? Pero, pues, todavía no... o sea, no se pronuncia en ningún sentido la juez, ya nada más estamos esperando sentencia, que al parecer la sentencia vendrá en el mismo sentido. ¿Cuándo sería la sentencia? Nos dice la juez que alrededor de 10 días. ¿Cuándo tendrías tú que entregar a tus hijos? En cuanto ellos tramiten lo de la entrega, porque va a ser a través de actuario y con fuerza pública. ¿Y no va a haber nadie que los protesta después de esta sentencia? O sea, ¿no hay nadie que... o sea, es una pregunta difícil. Este, a mis hijos no. Están... no, se quedan con él. No, está bien. ¿Tú cuántos días tienes para presentar este amparo y pedirte que...? Pues lo tenemos que hacer ya, porque... pues ya tenemos... se está ganando todo. ¿Trataste irregularidades y encontraste, además de esos que nos comentas, de la escucha y del poco tiempo que tuvo la psicóloga? ¿Qué tú consideras son irregularidades del caso? Pues desde el momento en el que hay una orden de restricción vigente, que la jueza autoriza convivencias con los menores, y es una orden de restricción por violencia que se ejerce. Hay un peritaje anexado al expediente donde está el poste de violencia, el cual no ha sido considerado. Y, este... pues eso, el que... Realmente yo las primeras audiencias fui sin representación, no tenía abogado, aún así se llevan a cabo. Pues al señor, o sea, tal cual, en diversas ocasiones llegó con la jueza a entregarle sus copias con subrayado. Ahí está, ya le separé lo que es importante y sobre eso se van, ¿no? Entonces, yo encuentro muchísimas irregularidades al señor. Todo lo que ha pedido en cuanto a que sea la entrega de los niños a través de actuarios se le ha concedido. A mí no se me concedió. Incluso yo mencionaba ayer, el 12 de diciembre me tomo a los niños como rehenes porque lo iban a... se lo iban a llevar por estar entorpeciendo esta entrega. Y con tal de que no se lo llevaran, toma a mis niños como sus rehenes, golpea a los policías, empieza a jalonear a la oficial policía. Iban una pareja, un hombre y una mujer, se va contra la mujer, policía. Y, pues, bueno. ¿No se ha tomado en cuenta este empecé del interior? No se ha tomado en cuenta muchas cosas que he presentado. Incluso ahorita se le está haciendo el conocimiento a la juez que el señor no siquiera está cumpliendo con los alimentos. Nunca cumplió con los alimentos. Era a cuenta gotas como los iba cubriendo porque sí había una pensión mínima, la cual yo desde el inicio le dito a la juez que realmente... Pues, no, se estaba pidiendo, pero yo sabía que no la iba a cumplir. Porque, pues, nunca ha cumplido esas obligaciones él. Congeló las cuentas bancarias, la juez lo supo. Y ahorita se lo hice, pues, lo reiteré. Pero, pues, no, o sea, todo siempre nada más dice que en su momento lo considerará. Pero, pues, acomodó las cosas. ¿Y este incidente del 12, este hecho, ¿lo tomó en cuenta la juez o ni siquiera se le hizo? No, nada, para nada. Y a pesar de que había un apercibimiento de que quien entorpeciera esta entrega iba a ser sancionado, no hay ninguna sanción para el señor. Gracias. 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 Gracias.